Hola, buenos días, mi nombre es Karen Herrera, estoy en la Plaza de los Artesanos y en este momento pues estoy requiriendo empleo, me parece que es una oportunidad muy buena para todas las personas que requerimos empleo adicional porque es un lugar muy seguro donde sabemos que entregamos nuestra hoja de vida y podamos contar con personal competente para perfilar muy bien nuestras hojas de vida y así poder encaminarnos hacia buenos trabajos adicional de que como comentaba anteriormente me parece que es un lugar donde es totalmente serio es totalmente confiable y estamos dejando digamos todos nuestros datos por decirlo así en un lugar seguro que es acá en la Plaza de los Artesanos y con personas totalmente como por decirlo así de verdad muy profesionales en lo que están realizando